En ese momento casi me muero, estaba ahí. ¿Qué haces si te cae con un novio acá a futuro? ¿Cómo serías? No, a lo mejor, a lo mejor. Sí, obvio. Si es copado. ¿Cero celoso? Sí, cero. Depende, si es buena onda, el pibe come bien y escucha buena música, todo bien. ¿Qué tiene que tener el novio de tu hija? Así ya los bebés tienen tiempo para analizarlo acá a futuro. Claro, está habiendo Mirko, que presta atención. ¿Te gustaría un Mirko? Sí, buena onda, sí. Me gustaría ser consuelo de Marley, estaría bueno. Bueno, viajaríamos lindo. Sí, sí, sí. No, no me jode para nada, al contrario. Y mi hermana, por ejemplo, que es como la mujer más cercana a mi hija, digamos, de edad y que podría ser celoso, tampoco, cero celos. Nada. Nada. ¿Cómo sería, por ejemplo, un domingo familiar con Marley? Y en la casa de Marley, vamos para ahí, que después la ve él. Sí, la mejor. Bien, bueno, no, caro de risa, sí. De última, las bandejas, toda esa cosa, no las llevé él, porque siempre se tropieza. La ensalada rusa la llevo yo a la mesa. Claro, para evitar conflictos. ¿Y cómo es tu relación con tu viejo? Yo trabajé con tu papá.